Y yo no soporté y empecé a llorar porque me trajeron bastantes recuerdos de esos videos, esa vez y empecé a llorar y me puse a ver ese video ayer que me lo mandaron y estaba pensando ahora de que iba a creer que esta mujer, mire yo a la hora que lo iba a ver, solo lo pucho para verlo y pum se me desapareció. Mi teléfono no me ha rendido, yo veí que le estaba pegando el teléfono así en el volado, miren si por aquí le ando un golpe, por aquí le ando un golpe, aquí ve si lo tiró así en el volado así en la pared, vengo yo mire y digo a revisar para que se me vea salida según yo, iba de buscarlo Wendy y Wendy y lo busqué así por donde se busca y de ahí lo busqué uno por uno y no lo encontré y Wendy y le digo, Wendy y le digo yo y que todo el estado, pero yo sí me dice ahorita, con razón, no, si yo empezara a verlo ahí y pum se me desapareció, yo solo se me veía, porque no lo vio toda la noche, estuvo el animal ahí, le digo porque no lo vio, porque yo ya voy a agarrar el teléfono así como hace Dubán que tiene un volado y empieza a ver, ya le puse a ver, ya le puse a ver, ya está bien eh, ajá, pero tenemos no solo para eso, pero sea que sea, ajá, pero que lo aviente para todos lados, a ver hasta cuándo le dura, pero empiece con el suyo, ajá, para empezar, empiece con ese, ajá, para ver si le sale bien, ajá, es que sigue una prueba de sonido, si le sale bien sigue comprando, ajá, y agarran vistas los videos que, agarran vistas, si, lo que vaya generando va comprando otro teléfono, ajá, hay que ganar que se pudiera monetizar, como hay en los teléfono, si, si, mira la mía, hay polvo bien suelto, mira, Wendy, miren mis pelitos de las patas, así bien rubio, de polvo, de polvo lo trae, si, de verdad, mi piel, entonces quien se va a animar a hacer, la Cindy va a hacer la primera, dice, pero la Kenny, con Chepe, con Chepe, con Chepe primera, Chepe ya puede, yo no puedo, Chepe ya puede, yo jamás he tocado una cuadrimoto, pero si no es igual que una moto, solo lleva el equilibrio aquí, ah, pero es diferente, porque lleva, vean, 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 ve vean, 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 vean Nunca he tocado un animal, dice... ¿Vale, José? A ver quién va a ir así. Y de último, ¿qué es que hay? ¿Usted con la Kenny? ¡Piedra, papel, tijera allá! ¡Piedra, papel, tijera allá! ¡Ay, José! ¡Piedra, papel, tijera allá! ¡Piedra, papel, tijera allá! ¡Ay, no! ¡Piedra, papel, tijera allá! ¡Ya me voy a perder este caruño! ¡Piedra, papel, tijera allá! ¡Piedra, papel, tijera allá! ¡La cordeja! ¡Una y una! ¡Piedra, papel, tijera allá! ¡Dos! ¡Piedra, papel, tijera allá! ¡Ajá! ¡Ya me toca después de la Kenny! ¡Estoy ganando! ¡Después de la Cindy! ¡Piedra, papel, tijera allá! ¡Una! ¡Es que no la cantó! ¡Piedra, papel, tijera allá! ¡Dos! ¡Ya estuve allá! ¡Yo te gané! ¡Y vos, José! ¡Vos yo! ¡También! ¡Piedra, papel, tijera allá! 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 ¡Va después de esto! ¡Ves! 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 ¡Ay, de veras que me la viera traído! ¡Va! ¡Para andar! ¡Claro, claro! ¡Ay, madre mía! ¡Poderoso! ¡Uy, yo soy la segunda! ¡Puende, pero se monta, amigo! ¡No! ¡Estoy sola! ¡Estoy sola! ¡Ah! ¡Padre poderoso! ¡Poderoso! ¡Va! ¡Va! ¡Mire! ¡Le voy a decir algo! ¡Ve! ¡Va! 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 vendーツ La moto no tienen seguranza si cualquier cosa llega a pasar toda la manera de apagarla y usted aventarse mejor que no se golpee la cuadra ¿Ok? ¡Ni usted! ¡Usted! Ya, ni modo! Usted tiene que liberar la cuadra ¡Ah, ya sabes! ¡Vamos paja Cheyno! Odessa en toda mi vida termino de apagar a un animal ¡Aarés! ¡Ya! ¿Ya! ¡Anda a soplar aquí! Y esto, este bola que usted ve aquí y él ya va acelerando ¿Usted decide si lo sume todo o va a poquito? ¿Pero me arranca de un solo si le sumo todo? ¡Claro! ¡Como peregrano! ¿Tiene que agarrar el freno? ¡Eso lo acelera! O sea, que el freno no es para agarrarse entonces. Sí, eso solo es para agarrarse. O sea, usted lleva el dedo ahí, exacto. Usted ahí va presionando con el dedo. ¿Con este ponle las villas, mira? ¡Sí! ¡Sí! No agarro nada. No agarro nada. Y los frenos y... ¿Está en parqueo? Sí, está en parqueo. Ok. ¡Préndala! Sí, pero agarre... Este es el freno. Este es el freno. Este es el freno. Pero pretele más. Sí, pero este pretele más que coja. Es como mi moto. Para prender. Es como la moto. ¿Si me llevas aquí en su primera clase? ¡Ah! ¡Quita ese volante! ¡Ven! Voy a dar la vuelta aquí, mira. ¡Ah! ¡La Carla! ¡Ah! ¡Vamos, Kenny! Yo voy a estar tirando la llanta así de... ¿Por qué tengo que esquivar? ¡Ja, ja, ja! Vea, para acá. Vea, para acá. Vea. Vamos a hacer lo que le deje quieta. ¿Esta es la palanca? Le voy a apartar esa. Para adelante. Agarre el freno. Aquí. Sí, ya estamos adelante. ¡Vámonos! Ahora, ustedes están apretando un poquito por aquí. ¡Ven! 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 Y digamos que cuando la... Cuando acelero... Este igual que el freno... Sí, pues sí. Y... 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 Y para parar... 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 ¿No? ¿Previeron? ¿Previeron. ¿Previeron, cambio? Eso no lleva cambio. ¿Previeron, cambio? Eso no lleva cambio. ¿Previeron, cambio? Sí. No, eso es directo. Freno. Eso es neutro, para adelante y para atrás. Ah, pues está fácil. Eso va. Yo como aquella vez mira, más como... Pero es porque cuando se va hacia para atrás y para adelante. Yo con puro estándar lo miraba. ¡Dalele, pues! Vaya, espere, espere. Si usted ya no quiere que el animal camine, ella no le sigue acelerando, ella no le va a caminar, porque aquí está por el freno, igual no importa, porque suelta, ella no se mueve, si no la acelera, no va a caminar, solo ella no la acelera y ya está, pero usted tiene que dar control en esto, y eso, eso la cambie con esto, o si ya no quiere que avance, se baja y se le pone el freno, este es el bebé, dale dale dale, me vuelvo a volar, y usted le diga, con quien fuera de la chica, de mi gay, yo ya tengo un poco más pequeño y yo ya veo, si porque el niño se suena la hormona, y yo ando en esa misma hora, pero el niño juega con las piernas, eh como es las piernas, mira, no para el otro lado para la otra, para la otra una vuelta tiene la pierna para el mundo, para el lado donde está la llanta, No es tan difícil por lo que veo Tengo miedo no pasar de ingratar en espacio Ahí se va Dele que se va